Está lloviendo muy fuerte y tengo mucho frío, necesito encontrar un refugio rápido, pero estoy solo, no sé a dónde ir. ¡Oh! ¡Comida! Tal vez si te atrapo. ¡Ja! ¡Aquí vamos, vaca! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Espera! 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 ¡Espera un segundo! ¡No me hagas daño! ¡Toma! ¡Toma! ¡Aléjate de mí! ¡No! ¡No me toques! ¡Toma! Tengo hambre, tengo frío... ¡Oh! ¡Aquí era donde estabas! Te estaba buscando por todos lados, perrito. ¿Eh? Ven conmigo. Te llevaré a un lugar donde estarás a salvo. ¿Qué? ¿Quién será a estas horas? Pues es muy tarde, está lloviendo Bueno, voy a ver Ahí voy, ahí voy, esperen Lamento la hora Lo siento señor, no puede venir a esta hora y menos sin un propio aviso Vengo a dejarle a este perrito, no puedo dar explicaciones Bueno, está bien Estará mucho más seguro aquí Bien perrito, ve Allí es donde estarás a salvo A ver, siéntate Vamos a preguntar sobre este ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama este perrito? Se llama Alex Lo dejaron hace tiempo ¡Alexi! 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 ¡Sáquese, sáquese! No es momento para entrenamientos ni nada No es el mismo perro que nosotros conocimos ¡Míralo! Nos faltó mano dura, Fran Nos faltó mano dura ¡No sé! Ve lo que se ha convertido Está todo vago No juega Sal a la calle, Alexi Sal a la calle a jugar con más perros ¿Cómo que a la calle? ¡No! Estoy a punto de ganar la partida Ya te lo he dicho como 20 veces ¡Alexi! ¡Alexi, conoce perritas! ¡Hazte una novia o algo! ¡Haz cosas de perros, por favor! ¡No hacen nada! ¡Hazte mi novia! ¡Ganar la partida! ¡Estoy a punto de ganar! ¡Ya no sé cómo disciplinar a este perro! ¡Yo sí tengo una idea, Fran! Es que, es que Viste que la oportunidad llegó mi tía aquí A tomar un poquito del té y eso Y me recomendó Llevarlo a una casa de Entrenamiento de perros Que está por aquí cerca ¡A una escuela de perros! No es mala idea, ¿eh? Para adistrarlo, sí Que está muy mal educado No es mala idea Deberíamos entrenar a este perro Pero, ¿cómo no lo llevamos? Hay que engañarlo, hay que engañarlo Hay que decirle Que la Play 6 Está ya a la venta Y vamos a ir a comprarla ¡Es una buena idea! ¡Alexi! ¡Oh, qué quieren! Mira, mira Como ya he cobrado Aquí ya tengo mi dinerito y eso ¡Oh, dinero, dinero! Hace unos días ha salido la Play 6 ¡Exacto! ¡Ya salió la Play 6! ¿Y yo por qué no la tengo? Este juego se me quedó obsoleto Ahí está Voy a romperlo Vamos a ir a comprar la Play 6 Vamos, Ram Tú sabes en qué tienda es, ¿no? Sí, Alexi Sígueme, sígueme Vamos a llevar a comprar la Play 6 ¡Vamos! Es por aquí, Fran ¡Vamos, llegamos! ¡Vamos, llegamos! Aquí está la puerta ¡Aquí está! ¡Ay, hay mucha gente! ¡Ay, no seguiremos la Play 6! ¡Ah, por fin! Podré comprar Minecraft 2, GTA 6 y muchos juegos chidartos ¡Tus juegos favoritos, amigo! ¡Es tu recompensa por ser un buen perro! ¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta! ¡Ya mismo! ¡Tranquilo! ¡Comportate, Alexi! ¡Tiene que ser educado! ¡Corre, corre, corre! ¡Aten que se acaben! ¡Rápido, rápido! ¡Ram, saca la tarjeta! ¡Es aquí! ¡Es aquí! ¡Señorita! ¡Hola! ¡Bienvenidos a la escuela para perros desobedientes y malolientos! ¿En qué puedo ayudarlos? Espera, ¿cómo es que es escuela para perros malolientos? ¡Lo sentimos! ¡Oh, carrito! ¡Alexi, no podíamos! ¿No podíamos venir por la Play 6? ¡No, no hay Play 6! ¡Es tu nueva escuela! ¡No salió de Play 6! ¿Qué? ¿Cómo que escuela? Pero vamos a ver, Francisco A mí me dijeron que aquí compraría la Play 6 ¡Perrito bonito! ¡Toma un huesito! ¿Qué pasó? Cuidado que muerde ¡No, no, no! ¡No quiero la Play 6! ¡Y es maleducado! Por eso lo trajimos aquí con usted a esta escuela Para que nos lo adiestre ¡Nos lo entrene! Me engañaron ¡Claro! ¡Tengo los documentos aquí! Miren, miren, miren Si quieren tener a su perro bien entrenado Y sin que sea un desobediente ¡Pues en dos días vas a tenerlo listo! ¡Como nuevo! ¡Como nuevo, escuchaste! ¡Cierra las puertas! ¡Está cerrada! ¡Está cerrada! ¡Cerro! Lo siento, bro Pero mira, mira Tienes compañeros aquí Tienes más perritos ¡Pero qué son estos! Estos son perros arnosos Este seguro lo recogieron de la calle Pero yo no voy a derrazar Es Rob Wilder ¿Y tú qué eres? Es verdad Es verdad Yo soy bonito Nosotros... Ram, ¿por qué Alexi habla? ¿Nunca te lo has preguntado? Es verdad ¿Y por qué no me trajeron a comprar mi Play 6? ¡Porque no hay Play 6! ¡Eres un perro maleducado! Y por eso te vas a quedar aquí en la escuela A ver, queremos Queremos la hospedaje por dos días de entrenamiento Pero antes Quiero ver qué es lo que hace Para que sus perros estén bien entrenados A ver, ese perro... Oh, mira, vengan por aquí Este perrito de aquí que ven Es súper tierno Pero antes era muy agresivo ¿Qué hicimos? Le hicimos una adaptación de entrenamiento especial Y así logró estar más dócil Mira, y lo acaricio, lo acaricio No me hace nada ¿Y qué otros perros tiene? ¿Este por qué está aplastado? ¿Qué le hizo? Ah, bueno, es que le atropellaron cuando era chiquito Pero nada más Lo que pasa es que este perrito no quería comer toda su comida Y lo que hicimos fue darle una dosis Todo meco está aplastado Y está listo Quedó menso ¡Mira, Fran! ¡Mira, Fran! ¡Le dan pienso! ¡No exigen comida! ¡No exigen comida! ¡Amigo! ¡No exigen hot dogs ni caviar todos los días! ¡No exigen! ¿Qué es eso? Loco, esto será buenísimo para la economía de nosotros dos Me gusta, me gusta mucho Estará muy barato ¡Mira, se está escapando! ¡Señorita, deténganlo! ¡Ahí está! ¡Ahí! Esto es el lugar para un perro noble ¡No! ¡Tráelo para acá, Ram! ¡Tráelo para acá! ¡Le traigo, le traigo! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¿Caballero? ¡Suéltame, suéltame! ¡Yo no hice nada! ¡Mire, caballero! Lo único que tiene que hacer es firmar esto Este documento y estará listo ¡Ingresado! ¿Firmarlo? ¡Inscripciones de Escuela de Mascotas! ¡Nombre del alumno! ¡No! ¡Suélteme! ¡No hice nada! ¡Ven aquí, me va a ayudar! ¡No! Aquí va a estar Alexi ¿Raza? ¿Qué raza es Alexi? Voy a ponerle que es un... Es un caniche, es caniche, es caniche Es un caniche ¿Cómo es que hay caniche? Así, caniche ¿Cómo voy a hacer un caniche? Si estoy bien guapo El nombre Alexi ¡Qué lindo caniche! Edad, edad Tres añitos Listo Tómese, ahí está Firmado Ahí es la parte más importante Dale, fantástico Rancor, tú pagas Tú eres el hombre de la casa Toma, 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 toma Ahí Ahí Y ahí Ahí está El pago ¡Deja de ser un travieso! Menos Ay, ya no te... ¿Por qué eres muy travieso? Compórtese Yo no soy travieso Pero si me van a dejar aquí Aquí nadie me va a aguantar Voy a... ¡Aquí, aquí, aquí! ¡No! ¡Estás en la escuela! ¡No! 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 ¡No nos va a demandar! ¡Pero malo! ¡Pero malo! ¡Pero malo! ¡Bájate de aquí! ¡Bájate! ¡Me está pegando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Te estoy pegando! Te estoy diciendo que las cosas no se hacen de esa manera, perrito Tranquilo, ya vas a tener un hueco Toma, ahí tienes un huesito ¡Espera, espera, espera! Yo sí quiero saber de qué forma educan sus perros ¿Cuál es su curso de entrenamiento? Pues, vengan, acompáñenme Aquí lo van a ver Es un curso intensivo Para estas pobres y tiernas y dolorosas criaturas ¡Uy, no! A ver, ok, yo quiero ver eso Se refiría a ustedes, ¿eh? Bien, como verán, aquí tenemos la pista con todas las pruebas Para que estos perros sean fieles a sus dueños Y no caniches apestosos ¡Pero muy bien! ¿Qué les parece? ¿Y cómo funciona esta pista? Si no hay nada, simplemente son carreritas ¿Carreritas de ejercicio? No, gracias ¡Ey! Compártate Bueno, la primera prueba es muy fácil Pero, para que puedas entenderlo mejor, caniche chiquitito Voy a traer a mi compañero Deme un segundo ¡Max! ¡Ay, yo no apestito! ¡Ay, este! ¿Cómo estás? Un Roll Quailer ¿Va a competir contra mi Alexi? Nah Easy, easy Pero no es justo Le gano Le gana, bro Contra un Roll Quailer Yo le gano A Alexi le gana A este perro ¡Ah, aquí estabas, Max! Aquí está tu hermanito A ver, este es Max Se los presenta ¡No, Alexi! A este no le ganas A este no le gano A este no le gano Este está mamado, bro Ven, sígueme, Max, sígueme ¿Y este es el que va a competir? Bien, caniche, atento a esto Max, el cebrísimo perro Ha tenido que pasar por muchas pruebas Y esta es una de ellas Lo que pasa es que aquí hay trampas Y tú vas a tener que conseguir saber dónde están Y evadirlas, ¿entendido? ¡Las rafas! Yo no veo nada Aquí no hay nada, bro Es una alfombra roja No es nada A ver, pásalo, pásalo Eso es lo que ustedes creen Vamos, Max Este es momento Ven aquí, perrito ¿Qué hace esta vaca andante? Ven aquí Eso Ahí va ¿Pero cuál trampa es? Eso es bien fácil No hay nada Bien hecho No más está corriendo No más está corriendo ¿Qué ha hecho, Max? Lo lograste Si no está haciendo nada ¿Cuál trampa es? Aniche, te toca a ti Ahí va a su madre Ah, ah, ah Quema, quema ¿Qué pasó? No tiene entrenamiento Esa madre quema ¿Qué pedo? Ah, si hay trampas Si hay trampas No Tienes que usar tu sabrina de ese perro Vamos Úsalas, Alexi Olfatea Yo voy contigo Olfatea Olfatea ¿Cómo que olfatea? A ver, a ver Que huela quemado Uy, no vengas conmigo Porque huele Por ahí no es Tú puedes, loco Si no hay nada de trampas Ay, no Vamos, usa tu olfato Pero si no hay nada ¿No viste cómo se le... Ah, ah Sí hay ¿Cómo voy a pasar esto? Alexi, detecta las, loco Yo confío en ti Para eso te hemos educado, Rami Yo Claro Como detecta Mira, será el 85 Ah, me quemo Vamos, no es tan difícil, Camacho Voy a descubrir el camino El camino correcto Por aquí Pásatelo Pásatelo Ya no sé por dónde he caminado ¡Corre! ¡Corre! ¡Eh, eh! ¡Eso es trampa! ¡Eso es trampa! ¡Eh, lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Eh! Lo subestimamos a la Alexi Lo subestimamos En tu cara En tu cara Amigo, tiene patitas cortas Pero lo consiguió Pero no sabes Si va a superar la siguiente prueba Y esta es una muy importante Ya que es prueba de inteligencia ¡Ay! Ya valimos Ya valimos Eso, en eso No, no lo hemos educado, bro A ver, Alexi Necesito que resuelvas Esto 7 más 9 Entre la ris cuadrada De 1, 8, 2, 7, 3 ¡Mi especialidad! Amigo Haceme la respuesta Haceme la respuesta Pon 3, pon 3, pon 3 Pon 3, ok, ok Pon 3 No funciona No sé, loco Saca la calculadora Hacé algo Pero no dejes Que tu humille Esa vaca negra Espera, espera ¿Cómo que vaca negra? Entre la raíz cuadrada Si esto yo me lo sé Si estaba en un videojuego Genial, mira ¿Qué? Era un videojuego Seguro de que era Esta clave ¿Qué? ¡Se lo pasó! Loco Es más listo Lo que pensábamos Pero los videojuegos Se educan No, estoy orgullosa De ese caniche Muy bien Aquí tienes materiales En los cuales Vas a tener que hacer Pociones ¿Cómo? Pero ¿Y esto qué tiene que ver Con salvar a estos imbéciles? ¡Exacto! Están en peligro Tienes que de cuartelas De cualquier forma Vamos No es tan difícil Ah, qué raro Bueno, yo saqué 10 En clase de química Por algo me decían El Hazel Amigo ¿Lo podemos ayudar? Échale de ese Échale de ese polvo Y un poquito de esta Toma, toma Échale un poquito de esta Y tú rellénala Y ahí está Hay que ayudarle Hay que ayudarle Rellénala Tiene que ayudarle Toma Ahí está Las combinamos Rellénalas Esto lo podemos vender Por mucho dinero Échale de este polvito verde Loco Que se ve bien radiactivo Pero Échaselo Te quedan 5 segundos Términa 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 Échatela Ahí está Mira, se está cocinando Se está cocinando La postura No El Hazel Dog El Hazel Dog ¿Ya tiene todo listo? ¿Ya está lista? Exacto Puedo olerla Se nota que de calidad, ¿no? Está lista Mira, carnal Solamente hay que esperar A que se fermente un poquito Ay, qué liso Ay, loco Lurísima Échatela, échatela, échatela A ver, ¿qué hace? 500 varos en Europa Ah, me lo tengo que tomar Tómatela Si para eso es Mira, Francisco Lo siento El poder El poder del salto ¡Oh, lo tomó! ¡Alechi! ¿Dónde está? Vamos a volar ¡Allí caí! ¡No! ¡Llevo al otro lado! ¡Y voló! Amigo, pero con parte Con parte de esa ¡Llevo le llamó! Vamos con ese perro No sé cómo tu perro lo logró Pero bueno Ahora la cuarta prueba En esta prueba tendrá que saber ¿Qué son estas cosas sin ver? ¿Pero cómo va a ser eso? Por fácil, usando un olfato Es un perro Tiene que tener un buen olfato Bien entrenado para proteger a sus dueños Ay, sí, a poco sí Sí, obvio, mira, ven Max, ayúdame de nuevo Ay, va a traer de nuevo a su vaca Ey, no fenda Esa es una bajota Ven aquí, Maxi Ven aquí, Maxi En la edad de comer Se me hace que le da suplemento O algo para que crezca Tomadísimo este perro A ver, Maxi No lo distraigan A ver, Maxi Maxi, ven Ahí está No queda muy entrenado No queda muy entrenado Ven, quieto Maxi, dime ¿Qué hueles? ¿Qué es? Muy bien Esta es esquizofrenica Esta es esquizofrenica Vamos, mira Es que habla con perros Habla con perros ¿Qué es? ¿Qué es? Muy bien Ya no me pide confianza Con tu precioso Vamos, vamos El perro le está diciendo cosas ¡Qué pedo! Ese perro no es normal Último ¿Qué es esto? Muy bien, perrito Te ganaste su peso ¡Ven de aquí! Ya me dio un miedo Vamos a poner aquí Ya no te necesitamos Amigo, aquí les enseñan De telepatía ¿Qué? Mira que ustedes no puedan saber Cómo llamar a su perro Y tratarlo bien Es otra cosa Muy bien, pero Alexi ya está listo Y ya está hasta vendadito No veo nada Ayuda a Jesucristo Muy bien, loco Básicamente tienes que adivinar Qué es lo que está enfrente de ti Pero Fran, aléjate Aléjate Se supone que me están entrenando Para que sea un buen perro O para que detecte cosas en aeropuertos Amigo, tienes que saber hacer de todo Ok, ok Comienzo, comienzo Adelante de ti Adelante de ti Izquierda Izquierda Huele eso Huele eso de ahí Esto huele a Francisco ¿Cómo que yo? Huele bien No, pues sí, Francisco ¿Cómo voy a ser yo? Si yo estoy acá Te atrapé, te atrapé Eras tú No soy yo Es un cerdo Adiviné el primero Adiviné el primero A ver ¿Qué es esto de aquí? Huele a... Es una persona, amigo Hola Eh, sí, sí Es un tipo ¿Cómo? ¿Cómo le logró? Es un tipo Es un tipo Es un sujeto Ay, no sé Se ha tomado como vanidad Huele Ok Esto está... Oh, esto está colchadito Mira Es una oveja Huele a jambe Ay, ay, pero sin tocar Sin tocar Es olfato No tacto Confía, Lexi Yo sé que tienes la ponchada Espedroneate todos esos olores Ok, esto es otro güey Este olor es conocido Es un gato Sáquenlo de aquí Otro güey Ay, amiga Se la sabe a todas Esto Es una lucia Ah, es Rancor Hola, Rancor ¿Cómo te llamas? Hola ¡Qué asco! Bueno, continuemos No sabía que usara En las partes de las pruebas Este es otro güey Ah... ¿Qué pedo? ¿Rancor? ¡Oh, Dios! ¡Rancor! Amigo, está acertando Acertó Ya va como nueve de diez Este es el mismo güey de siempre, amigo Tiene muchos hermanos Ya Ya no vuelo nada Ya puedes que te de la venda, loco ¿Ves? El olfato es... El olfato es mamadísimo Amigo, algo bueno tienes que tener Como consejo Te recomiendo que te bañes Fran, no olvidas Pero si no eres yo Olito un cerdo No le quería decir Porque es mi cliente Pero sí ocupa Vale Esta es la segunda prueba del olfato ¿Entendido? Alexi ¿Ves ese camino por ahí? Facilito un parkour Nada, loco Facilito Mueve las patitas Hola, hostia Ya de que me muera y ya está A ver, Alexi Tienes que encontrar el camino correcto ¿Entendido? Toma esto tú Así vas a saber si tu perro va bien o mal Está haciendo trampa Está haciendo mucha trampa A ver, ¿qué es esto? Vamos, Alexi No es tan difícil No puede ser Con esto puedo ver los caminos correctos Alessi Dame eso, dame eso Compártelo No, no, no Solo una Mira, Alexi A tu izquierda A mi izquierda Perfecto Bien, bien Nada más Nada más Mira las otras A ver, ok, ok Tienes que hacerlo por sí mismo Pásalo tú solito Es una prueba por el perro Tú solito Ah, sí Bueno Según la ley de la gravedad Dividida por la ley de Newton ¡La izquierda! ¡Oh! ¡Está malísimo! Como hago este salto Va a estar complicado Ok La única opción que tengo Es saltar en frente ¿Ok? Entonces ¡Pero nuevo! ¡No! 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 Tú puedes, papu Tú puedes, tú puedes Su madre Esto está muy peligroso Ay, pobrecito No va a poder Pura intuición ¡Cioló de nuevo! ¡Su madre! Lo logré, lo logré Si pude, si pude, si pude Voy por este ¡Uh! ¡Sigo vivo! ¡No lo viste! ¡No lo viste en casa! ¿Ves? Está superando a tu vaca, gorda Ya tiene Marín ¡No nos están ayudando! ¡Tu vaca no podía! No, nosotros no le estamos ayudando No le estamos diciendo nada Simplemente estamos ayudando ¡Le estamos ayudando! ¡Ay, loco! De una, de una, de hecho ¡Humilla a su vaca! Ya verás Cómo humilla a ese perro sarnoso Te sonora a ti A tu vaca A tu familia ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Tres premios! ¡Te lo orgullo! ¡Tres premios! ¡Te lo mereces! ¡Te lo mereces, amigo! ¡Ay, Dios! ¡Premios mereces un bañito! ¡No, no, no! Pero se merece el premio Por ser tan severo Sí, sí Lo que digan ya Sigamos a la siguiente prueba Vengan por aquí Muy bien Queda la última prueba, perrito ¿Estás listo? ¡Listísimo! Porque va a ser muy fácil ¿Y esta cuál es? Amigo, te van a hacer bandido ¿Eso es qué? ¡No, no, no, no! A ver, les explico Vamos a volver a tu perro táctico ¡Táctico! ¡Táctico! ¡Tú simple! ¡Te van a poner ladrón! ¡No, no, no! Esto no era un entrenamiento normal ¡Te van a hacer buchón! ¡Alexis, no! Un perro táctico ataca al enemigo de su dueño ¿Entiendes? Es muy fácil ¿Cómo así? ¡Mira, Fluffy! ¡Ataca! ¡Va por este y se lo come! ¡Gatalo! ¡Pero lo está golpeando! ¡Lo está golpeando! ¡Ganó! ¡Lo lograste! Pero eso es un delito, Frato Es un delito, amigo Pero, pero, si él también le pegó al perro ¡Fluffy, Fluffy, ven por acá! ¡Mira! ¡Otra más! ¡Otra víctima! ¡No, se lo despacha! ¡A ver, Alexi! ¿Qué ganará? ¿Un lastimino o el perro? ¡No! ¡No! ¡Ay, el lastimo! ¡Yo no quiero hacer eso! ¡Yo soy pacifista! ¡Mi perro lo hace mejor! ¡No! ¡Pacifica no, amigo! ¡Tú repates vergasos! ¡A ver, Alexi! ¡Párteles su madre, ese güey! ¡Necesitas partir de la madre! ¡Párteles su madre! ¿En serio? ¡Sí! ¡Si no, no! ¡Vas a ganar! ¡No vas a pasar las pruebas! ¡Pero atácalo! ¿Qué ves, perro? ¡Qué ves! ¡Atácalo! ¿De dónde vives, carnal? ¡Ahora sí que se armen los guamazos! ¡Eeeh! ¡Eso, loco! ¡Tienes que demostrar que esos perros no son superiores a ti! ¡Párteles su madre! ¡No! ¡No! ¡Y se va contra mí! ¡¿Por qué contra mí ahora?! ¡Alexi, defiendeme! ¡Porque eres el dueño! ¡Porque eres el dueño! ¡No! ¡Defiendeme! ¡Es un bandido! ¡Oh, ahí está! ¡Era mejor rancor! ¡Es verdad! ¡Este es más fiel que tu perro! ¡Mejor rancor me defendió que este, mamá! ¡Huevo! ¡Loco! ¡Te falta más barrio! ¡Más barrio! ¡No me falta más barrio! ¡Señorita! ¡Se lo firmo para que se lo quede aquí un mes entero! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡No, no, no! ¡Era entendido! ¡No hay problema! ¡Firmadísimo! ¡Vamos a hacer los papeles! ¡Vamos a hacer los papeles! ¡Un par de papeles! ¡Vamos a hacer los papeles! ¡No, no, no! ¡Hasta la próxima, Leto! ¡Se va a quedar! ¡Se va a reformar! ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? ¿Qué sonó? ¡Ay, perdón! Y yo tengo hambre Alexi, tú no haces eso, amigo Escuchaste, fue como el super ladrido Tranquilos, tranquilos Simplemente es Bola de nieve ¿Quién es este? El único perro que nunca logramos domar de verdad ¿A su madre? ¡Un perro! Les voy a mostrar el secreto A ver, a ver Silencio Bola de nieve es muy peligroso Nunca pudimos domarlo y... Bueno Tenga cuidado Porque va a atacar al mínimo instante De que vea algo ¿No? ¿Dónde está esta bola de nieve? No, pero si vencía tu perro sarnoso Ese bola de nieve no tiene que hacer nada ¡Vola de nieve! ¡Te traemos comida! ¿Cómo? ¿Cómo que comida? ¡Ahí está! ¡Qué pedo! ¡Madre! ¡Es gigantísimo! ¡Es enorme! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡No te acerques, Alexi! ¡Cuidado! ¡No! ¡Alexi, aléjate! ¡Está enorme! ¡Alexi! ¡No, señorita! ¡Salva a mi perro! ¡Salva a mi perro! ¡Ahí está! ¡No puedo hacerla! ¡Armadura! ¡Eh! ¡Por favor! ¿Qué? ¡Alexi, lo vas a enfrentar! ¡Lo vas a enfrentar! ¡No! ¡Lo vas a enfrentar! ¡Pártale a su madre! ¡Yo los patejo! ¡Amigo, pate, grandísimo! ¡No, Alexi! ¡No, yo! ¡Es mi perro! ¡Alejate! ¡Oye, no, Pepe! ¡Está mamadísimo! ¡Cuidado, cuidado! ¡No te acerques, chalao! ¡Que yo me encargo de él! ¡Muere, desgraciado! ¡Muere! ¡No, Alexi, defiéndelo! ¡Tú puedes, caniche! ¡Tú puedes, loco! ¡Yo siempre confío en ti! ¡Está chetadísimo el Alexo! ¡Cuando sacó todo eso! ¡Se tira sus pociones que él mismo fabricó! ¡Todo esto es por el Alexo! ¡Ay, sí, loco! ¡Amigo! ¡Lo logró! ¡Y está bailando en su cadáver! ¡Ay, bonito de nieve! ¡Bueno, qué importa! ¡Alexi! ¡Lograste pasar la prueba de la escuela! ¡Sí! ¡Es un perro certificado! ¡Sabía que no era necesario traerlo aquí! Bueno, yo creo que todo esto lo aprendió de la escuela, acreditada durante 10 años! ¡No, y todo nos salió gratis! ¡Nagil! ¡Gratis! ¡La verdad que no! ¡Ya les mandé la factura! ¿Ok? ¿Qué? ¿De cuánto? ¡Alexi! ¡Era una estafa! ¡Alexi! ¡No, en total es 2.500 dólares por día! ¡Así que... ¡Ataca! ¡Francisco! ¡No voy a atacar! ¡Corre! ¡No! ¡Los cobradores! ¡Alexi! ¡Saliste muy caro! ¡No! ¡Ustedes salieron muy imbéciles! ¡Corre por sus vidas!